Como palo escuaba cuando le cae trementina Yo soy uno de los doce, directo de la cocina Aquí nadie pregunta que usted opina Ahora tengo una argentina que me mueve la sustancia en la vagina Al combute, no le estoy hablando en búte Llego el gallo con espuela, no se asuste Estoy en el melón, deje cerca, nadie está en vacilón Par de Billy Mike, casi llego al millón Llegaron los palomos en lata, de freno vestido en corbata Aquí el más pequeñito le da de vaca Guillao en un sonata, sonando en capotillo y vuelto plata Soy el capitán y no es de los piratas Plan, 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 moca, moca, que voy sin freno Plan, verso picante como chileno Todos esos flows suyos son ajenos Y me están comentando que están metiendo Para que hable bueno